Los Juegos Panamericanos forman parte del ciclo olímpico, junto con los bolivarianos, sudamericanos y Juegos Olímpicos. Son el tercer evento más grande del mundo y el más importante de toda América. Se celebran cada cuatro años un año antes de los Juegos Olímpicos y compiten los atletas provenientes desde los 41 países que integran la Organización Deportiva Panamericana o DEPA. Los primeros Juegos Panamericanos se celebraron en Buenos Aires, Argentina en 1951. En este 2015 del 10 al 26 de julio, Toronto será la ciudad sede de los Juegos, luego de que el 6 de noviembre del 2009 fue elegida para albergar la edición número 17 del certamen. Cerca de 7.000 atletas de toda América Latina, Sudamérica, el Caribe y América del Norte, pondrán a prueba su intensa preparación, perseverancia y sacrificio con 36 deportes de clase mundial. Para esta edición, Ecuador competirá en 27 disciplinas, superando la cifra de atletas en los últimos Panamericanos de Guadalajara 2011, donde intervinieron 170 deportistas en 26 disciplinas y el país logró su mejor participación al conseguir 7 medallas de oro, 8 de plata y 9 de bronce. Toronto 2015 ha generado gran expectativa en el deporte tricolor, ya que aspira a superar la cifra de preseas alcanzadas en tierras aztecas. Ecuador, presente en la fiesta deportiva más importante del continente.